El doctor James Fetzer con nosotros, hablándonos precisamente desde algunos puntos importantes del evento del 9-11 hace ya 10 años al respecto. Doctor Fetzer, digo, nos está dando muchos datos muy interesantes respecto a lo que realmente podía haber ocurrido si la historia que nos han dado hubiera sido real. Entonces, aquí vemos que hubo mano negra, como podríamos decir, respecto a este evento. Well, it appears to have been a neoconservative operation in order to take control of Iraqi oil to benefit Israel by dismantling the most modern, sophisticated Arab state and by projecting American military power into the Middle East. Sí, obviamente, pues sí, es un tipo, es un evento, ¿no? Una operación de los neoconservadores, ¿no? La conspiración hubiera sido interesante porque llevaba a remover uno de los estados árabes más importantes en todo el aspecto allí del Medio Oriente, ¿no? Este, con respecto a la influencia que tenían los, los estados árabes hacia la sociedad americana. The members of Project for the New American Century believe there was a unique opportunity with the demise of the Soviet Union to create a hundred-year American empire. Sí, realmente, pues este tipo de conspiración lo que da, este, a entender, ¿no? Que había, este, un tipo de plan, ¿no?, de estos grupos para deshacerse de lo que era el Imperio Soviético y reconstruir el Imperio Este Americano, ¿no?, casi por cien años más. They worried that the American people would not support wars of aggression unless there were some traumatic, horrific, historical event. Y estos grupos, pues, estaban preocupados, ¿no?, que la sociedad americana no iba a apoyar, este, a, 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 a este tipo de guerras, ¿no?, de agresión. Ellos querían crear un evento para que la sociedad americana de alguna manera se, se viera, este, dispuesta a, a que hubieran más guerras. Tenían que tener un evento de este tipo. So they arranged the events of 9-11, had a stand-down of the American Air Force, so there would be no response, fake these flights, and then used demolitions, explosives, to blow apart the Twin Towers. No plane even crashed at the Pentagon. Sí, este evento fue planeado de tal manera que, que todos los militares se les pidió que, que se quedaran sin hacer nada. Este, se planeó todos estos vuelos de los aviones. Fue una operación donde realmente todo fue planeado y no hubo, no hubo ningún tipo de obstáculo, ¿no?, para que estos aviones, este, volaran a, a estos edificios, pero todo fue creado con, a, la explosión fue implosiva, ¿no? Controlada, una demolición controlada. Controlada, sí, exactamente. Vemos. Vemos. Sí, este, realmente, pues, hubieron, este, a, 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 bomberos, ¿no?, que respondieron a, al... Incendio. Incendio que hubo ahí en el Pentágono, ¿no?, y este, disolvieron el incendio muy rápido. There was no messy pile of aluminum debris. Y realmente no hubo esta acumulación, ¿no?, de, 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 de aluminio, ¿no?, ni tipo de escombros ahí. No wings, no tail, no bodies, seats or luggage. No hubieron ningún tipo de, no estaban las alas, no estaban los asientos, no habían cuerpos, no había nada allí. Not even the massive engines were recovered. Ni siquiera, este, fueron, este, a, recobrados, no, los, los, a, motores, los motores de los aviones. Sí, y este, el césped, ¿no?, de, de ahí, del Pentágono, no le sucedió absolutamente nada. No estaba quemada, no estaba sucia, estaba muy bien, en buenas condiciones. Debris would only show up later. Y los escombros no, este, aparecieron hasta mucho después. Which I suspect was dropped from a C-130 cargo plane circling overhead. Lo que dice el doctor, que él sospecha que realmente esos escombros aparecieron porque fueron tirados por otro tipo de avión, no un tipo de avión de cargo que los tiraron allí, los escombros. As an illustration of the fakery involved here. Este, hay una ilustración, ¿no?, sobre lo que, este, comprueba que todo esto fue planeado. When there were rumors that the Capitol was going to be hit next. Cuando hubieron rumores, ¿no?, de que el Capitolio iba a ser la próxima, este, a, blanco. All the members of Congress rushed outside. Todos los miembros del Congreso, ¿no?, salieron corriendo de ahí. Y cuando vieron este, este, a, 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 hacia el río Potomac, They saw billowing black clouds of smoke. Y lo que vieron fue, pues, muchas nubes, ¿no?, de humo negro. Which were coming from a series of enormous dumpsters in front of the Pentagon. Lo que realmente estos humos estaba creando, ¿no?, unos vertederos que habían allí. Look at my article, what didn't happen at the Pentagon for photographs. Ah, dice el doctor que hay un artículo, ¿no?, que él tiene, donde están las fotos de lo que realmente sucedió en el Pentágono. And in Shanksville, the reporters on the scene said, the weird thing about the crash site was, there were no indications any plane had crashed there. Y lo más interesante que los reporteros cuando fueron al pueblecito de Shanksville, ¿no?, este, no, no vieron absolutamente nada. No habían aviones ahí. The claim was made the plane had disappeared because it crashed into soft ground. Y sí, lo que realmente ellos dijeron, ¿no?, este, el, 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 la nota oficial fue, ¿no?, que, que el avión había desaparecido porque se estrelló en lo, en tierra blanda. One version says it disappeared into an abandoned mine shaft. Y este, uno de los rumores era que el avión, este, había desaparecido dentro de una mina abandonada, ¿no? Pero, este, realmente se sabe qué hacer cuando los mineros quedan atrapados, ¿no?, en minas. Y lo que se hace es, este, pues, empezar a, este, a excavar, ¿no?, este, con material y equipo fuerte para poderlo sacar. In the hope that, by some miracle, someone may have survived. Y, pues, este, si hubiera hecho eso, ¿no?, con la esperanza de saber y ver si habían habido sobrevivientes allí. But that wasn't done in Shanksville. Pero eso no se llevó a cabo allí en el pueblecito de Shanksville. Reporters and photographers were kept a thousand yards away. Dice que los reporteros y los fotógrafos los mantuvieron fuera de esa área, ¿no?, más de, de millardas fuera de esa área. The coroner said he hadn't found a single drop of blood. Y este, el, ¿cómo se dice el coroner? Este, los de la morgue, por decirlo así, ¿no? Sí, los, 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 la, como se dice, el personal de las morgues llegan allí y no vieron, no, 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 no habían cuerpos allí. Ni gotas de sangre. Ni sangre. Sí, este, lo que hicieron fue, este, limpiar, ¿no?, donde había sucedido supuestamente la escena de, 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 de impacto. Este, quitaron los árboles, este, quitaron todo lo que había, se había quemado y lo dejaron limpio.